Vámonos, rezo y le va el damaso plebes con guitarritas en especial para el musiquero viejo Si señor, yo soy damaso, soy hijo del licenciado Es Juliacani mi gente, siempre he tenido el respaldo Y yo soy porque me pusieron, es agradezco ese gesto Yo y yo pa' la gerencia, da mi padrino respeto Por favor, por favor, se paga y lo he venido aplicando Tengo buenas amistades y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra y de la familia un hermano Me refiero al 1-5 y trae la pistola al cinto También me gusta la fiesta, pase a las fresas de Culiacana Agua, la carica, la lavanda, agua se lava, la empresa paga Y que a mi gente no le parte nada Y si me acompañan los plebes asegurados Pues siempre vienen bien ensiados Las calles tarden, yo estoy alerta Y para mi gente, el mini licenciado Me miran apresurado, hoy rumbo para el dorado Y ahí tengo algunos pendientes, hoy soy muy enamorado Que tratar a las mujeres, me gusta ser respetado Disfruto de sus encantos, que lo recuerdo en el rancho A pa' señor licenciado, mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido, porque me he echado la mano A ti y a toda su gente, aquí los tengo presentes Lo mismo con Culiacán, donde se sabe tratar A mí me gusta la fiesta, pase a las fresas de Culiacana Agua, la carica, la lavanda, agua se lava, la empresa paga Y que a mi gente no le parte nada Y si me acompañan los plebes asegurados Pues siempre vienen bien ensiados Las calles tarden, yo estoy alerta Y para mi gente, el mini licenciado ¡Ay, qué onda más!